Está preocupado. Acá estoy. Hola Matías, la verdad no sabía nada. Me está pasando esta info en este momento. Me estoy enterando de esta noticia. Está preocupado Andrés Nara porque recién ahora en vivo en la tarde se está enterando de este estado de salud. Pero, ¿se está? Sí, a ver, lo que están diciendo acá es que en la clínica Los Arcos, ella fue por una situación de un chequeo antes de un viaje, de vacaciones, y se queda internada. Y la preocupación, Andrés Nara, es que tampoco él tiene un panorama de realmente lo que está sucediendo con la salud de su hija. Claro, y a vos, Marcelo, exactamente, ¿qué te habían dicho que le van a practicar? ¿Qué tipo de análisis? No, que había un rumor, había un rumor en la clínica de la posibilidad de desapunción, pero para ver que... No le pasan info, no le están pasando información al papá. Marcelo, a mí directamente lo que me dijeron es que en los análisis que le hicieron en un principio los glóbulos blancos eran muy altos. Infección. Eso podría ser infección o podría ser muchas cosas. También había, ahí está dando vueltas también una información de un problema en el vaso, pero la verdad es que... El síntoma por el que llegó, según había trascendido el miércoles por la noche, ayer por la noche, era un dolor estomacal fuerte. Y bueno, por eso lo del vaso. Pero si un familiar no tiene información, el papá no tiene información directa, preocupa. Andrés Nara me dice, no me están comunicando qué le está pasando a mi hija. Pero ellos están charlando o están distanciados con... No, 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 allá hay una relación que se pudo llegar a un buen acuerdo, hablan constantemente. Pero me parece que Andrés habla mucho más con Zaira, que es como la mediadora de la familia. No, 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 no tiene una relación. Pero volví a Zaira porque no estaba acá. No llegás a comunicarle a toda la familia, a veces no llegás a comunicarle a tu hermano. Ahí hay como un ardor de Andrés con Icardi. Igual te digo... Porque Andrés es, digamos, de la camada de Maxi. Pro Maxi, es pro Maxi. Pero también el papá de Wanda se había expresado al respecto de que no había como muy buena onda con su mujer, que las trataban de bajar del Bailando por un Sueño, digamos, como que había una... Pero es la hija y me parece que en este momento de... No, no, por supuesto, no. Pero por ahí no estaban hablando porque había alguna situación interna. Me parece que como papá tendría... No, me parece que como papá tendría que agarrar y ir a la clínica a presentarse, a ver qué pasa. Te digo que dentro del entorno... Ya enterado de esto, dejar de lado cualquier problema personal e ir a ver cómo está la hija. Dentro del entorno de Wanda te digo que hay un hermetismo terrible porque leen los mensajes... Sí. Contestan, pero no contestan. O sea, escriben y borran. No, 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 prefieren respetar lo que está sucediendo o lo que está pasando y respetar la privacidad que suele manejar Wanda con este tipo de temas. Nada más que eso, voy a decir. Bueno, sobre todo... Pero hay un hermetismo muy, muy importante. Es entendible, ¿no? Digo, con hijos, algunas adolescentes que lógicamente consumen... Sí, qué preocupante. Sí. Impresionante porque estábamos como que se había ido a hacer un control rutinario y ahora... Sí, con lo cual. Toda esta duda. Pero bueno, fue por urgencia, eso hay que remarcarlo. Fue por urgencia, ayer por la noche, a los arcos y quedó internada. Internada. A los que trabajan en el sanatorio, bueno, como imagino que a todo el mundo le debe pasar, dicen que la situación es grave. ¿En serio estás diciendo? Bueno, chequemos por favor toda esta información, ¿eh? Sí, por favor. Hay que aclarar, ¿no? Que sería una situación grave, según la gente que trabaja en el hospital, por eso quieren todos mantener mucha cautela y hasta que no tengan un diagnóstico... No, no, no. No, no.